Dado que ya sabemos que el mal de Shaitán existe y que es una amenaza constante y que Allah nos ha advertido contra él, vamos a hablar de cómo protegernos, Inshallah. En Facebook os puse una serie de alejas sobre las que iba a girar la charla de hoy. Una de ellas, que es muy muy importante y debería ser el título de la clase de hoy, es una que está en Surat Fusilat. Surat 41, Aleja 36, dice Si Satanás, si el demonio te susurra y pretende tentarte a obrar el mal, Refúgiate en Allah, busca refugio en Allah, porque él es omnioyente, omnisciente. O lo que es lo mismo, es el que todo lo sabe, o mejor dicho, el que todo lo escucha, el que todo lo sabe. Otra aleja, también está en Surat Fatir, Surat 35, Aleja 6, nos dice Allah Jalla Fi'ula Subhanallah, fíjaros, Allah como en estas dos proposiciones, en estas dos frases, te da una información y en la segunda te dice ¿Qué tienes que hacer con respecto a la primera información? Primera frase, te dice Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciertamente el shaitán es un enemigo declarado para vosotros. Y luego os dice Así pues, tomadlo como un enemigo, tenedlo como un enemigo, tratadle como un enemigo. Vivid sabiendo que ese es vuestro enemigo. Entonces tenemos esas dos alejas que son muy importantes. Allah te dice que hay un enemigo que es el shaitán, que lo tomes como un enemigo, que lo trates como un enemigo, un enemigo que quiere hacerte daño, que quiere dañarte, y en otro lado Allah te dice Subhanahu Wa Ta'ala que si Satanás te susurra, si sientes los susurros del shaitán a hacer el mal o a no llevar a cabo el bien, te dice Allah, refúgiate, fes ta'id billah, fes ta'id billah, refúgiate en Allah, porque Allah todo lo escucha y Allah todo lo sabe. Hay un hadith en Sahih Muslim, curioso, sorprendente, en el que Nebi alayhi salatu salam nos dijo no hay ninguno de vosotros, esto lo tenéis que tener en cuenta siempre, para muchas personas cuando escuchan este hadith les cambia la vida por completo. Dijo el profeta alayhi salatu salam no hay ninguno de vosotros sin que se le haya asignado un compañero de los yin, llamado Karin. ¿Qué significa? El hadith está en Sahih Muslim, número 2814. Dijo el profeta alayhi salatu salam que toda persona desde que nace se le asigna un yin, un yin, un genio que está contigo, las 24 horas del día, que te acompaña, que te susurra para hacer el mal, tu mala conciencia si quieres llamarlo así, para desviarte, para que no hagas el bien. Y todos tenemos un yin con nosotros, nunca penséis que estáis solos. Primero, Allah está contigo en todo momento, en esa habitación oscura, con la puerta cerrada, en ese edificio, en soledad. Hagas lo que hagas, Allah jalla fi'ulah, está presente, siempre. Allah no descansa. Allah no le puede el cansancio. Después, hay dos ángeles, a tu izquierda y a tu derecha, que están tomando nota de todo lo que haces. Las cosas buenas y las cosas malas. Y además, un Karin, uno de los yin, que está contigo, a tu lado. Subhanallah. Aquí, conmigo, tengo la fe absoluta de que hay, por lo menos, por lo menos, dos ángeles que están conmigo tomando nota de lo que hago, apuntando en mi libro lo que digo. Y también hay por aquí rondando un yin. Por lo menos, puede que hayan más. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sean yin musulmanes, que me llamen al bien. Por lo tanto, al haya min al iman, como dijo el Nabi alayhi salatu salam, el hadith en sahih muslim. Al haya, la vergüenza, ese pudor, forma parte del iman. ¿Por qué? Porque incluso cuando estés solo, incluso cuando estés solo, debes tener vergüenza de Allah, que te está viendo. Cuando vayas a cometer un acto haram, debes saber que Allah subhanahu wa ta'ala te está viendo en todo momento. Cuando escribes en Facebook, con una cuenta falsa, insultando a una persona, denigrando a alguien, distribuyendo información falsa, o lo que sea, debes saber que Allah te está viendo. Y debes saber que hay un karin contigo, también, uno de los yin, que está contigo. Y toda esa información, ese yin, ese karin, se lo puede pasar a los yin, a los shayatín, que trabajan con una bruja, o con un brujo, se lo dicen en su oído, sin que tú lo veas, y ella empieza a decirte cosas de tu vida, que tú crees que son súper íntimas, que no sabe nadie, y crees que esa mujer, o esa bruja, o ese brujo, conoce el gaib, conoce lo oculto. Así es como engañan a la gente. Cuando la realidad, es que, ella no sabe nada. Son los yin los que están informando, a ese brujo, o esa bruja. Al profeta Muhammad, le preguntaron a los sahabas, ¿y a ti también, o mensajero de Allah? Y dijo, sí, a mí también. A mí también se me asignó uno de los yin. Pero, dijo el profeta, Allah me ayudó, Allah me ayudó, el mío se sometió al islam, y solamente me susurra, me aconseja, me sugiere, me incita a lo bueno. Aquello que es, amado por Allah. El hadith es auténtico, también. Hay un hadith, también muy curioso, que he querido, antes de esta introducción, que vamos a ver, las formas de protección, sobre el shaytán, o las formas de protección, en cuanto al mal del shaytán, al ejército del shaytán. Hay otro hadith, que también quería traeros, para no entristeceros, y para alegraros. Y es el siguiente, fijaros, el hadith lo narra, o lo transmite, el imam Ahmad, en su musnat, 8.717, el shaykh al-albani, declara al-sahih, en sílcila al-sahih, 3.586. Dijo el nabi alayhi salatu al-salam, lo siguiente, fijaros, escuchad, el creyente, cansa, o exhausta, a su shaytán, del mismo modo, que lo hacéis, con vuestro camello, después de un largo viaje. Allahu akbar. ¿Habéis escuchado? Dice que el creyente, derrota, cansa, deja exhausto, sin fuerzas, al shaytán, a ese shaytán, que intenta hacerle daño, del mismo modo, que, tú, cansas, y dejas exhausto, sin fuerzas, a tu camello, después de un largo viaje. ¿Cómo? Con los medios de protección, que Allah ha legislado para ti. Y los vamos a ver, insha'Allah. Y después tengo un azar, antes de empezar, el último, que quiero mencionar, Bismillah. Lo menciona el imam Abdul Razak, el imam Abdul Razak, en su musannaf, musannaf Abdul Razak, tomo 10, página 419, o el imam Tabarani, en el tomo 9, página 156, con un sanat sahih, con una cadena de autentificación, con una cadena de narración auténtica, mejor dicho. Fijaros ese ajib, este azar es increíble. Menciona que, uno de los shayatín, ¿sí? Uno de los shayatín, de un creyente, se encontró, con uno de los shayatín, de un incrédulo, o una persona, que había, que no había creído en Allah. ¿Sí? Y le dijo, ¿cómo te encuentras? Y le dijo, estoy, estoy mejor que nunca, porque le vio que está muy gordo, muy gordo. Le dijo, ¿cómo te encuentras? Y le dijo, estoy muy bien. Como mucho, como mucho, este es el, el shayatín del incrédulo. Como mucho, bebo mucho, y me meto en la cama, de la persona, la persona, a la que ataco, y duermo con él y su esposa, por las noches, subhanallah. Y el otro, le dijo, ¿y tú? Y el otro estaba muy delgado, escuchimizado, estaba hecho polvo. Le dijo, ¿y tú? Le dijo, no puedo comer, ni beber, ni acercarme a la persona, a la que intento destruir, porque siempre se protege, con los azkar, que Allah ha legislado, siempre dice, Bismillah, cuando come, siempre dice, sus azkar, antes de acercarse a su esposa, Allahumma jernib del shaitan, wa jannib del shaitan, amara zaghdana, siempre cuando entra en su casa, dice, Bismillah, Salamu alaykum, y no hay forma de, eh, comer, ni de beber, ni acercarme a él, subhanallah. Eso tiene referencia, con el hadith anterior, ¿veis? que dijo, el profeta, alayhi salatu salam, el creyente cansa, o deja exhausto, a su shaitan, del mismo modo, que vosotros cansáis, o agotáis, o dejáis exhausto, a vuestro camello, después de un larguísimo viaje. Bien, esta introducción, esta muqaddima, nos sirve para entender, que el shaitan está ahí, hemos traído alayyas, hemos traído al hadith, y hemos traído, incluso un azar, una narración, de los primeros musulmanes. Shaitan está ahí, shaitan forma parte de un ejército, Allah nos ha advertido contra él, Allah nos ha dicho que nos refugiemos de él, Allah nos ha dicho que es nuestro enemigo, Allah nos ha dicho que nos cuidemos, etcétera, 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 y también el profeta Isara Tussara nos ha dicho que podemos combatirle y que podemos dejarle exhausto, podemos hacer que no nos dañe ni nos afecte en absoluto. ¿Cómo? Esa es la pregunta, la vamos a ver ahora, inshallah. El Imam Ibn Al-Qayyim, en su libro Kitab el-Fawait, un libro maravilloso, lo iba a mencionar el otro día de mis libros favoritos, pero tampoco quería mostraros muchos libros, por eso os dije solamente tres, pero Kitab el-Fawait es uno de los mejores libros del Imam Ibn Al-Qayyim, se titula El-Fawait, beneficios, los beneficios, es un título más largo, pero se resume en El-Fawait. Entonces, en este libro Kitab el-Fawait, el Imam Ibn Al-Qayyim, de la página 304 a la 308, menciona medidas de protección contra el shaitán, medidas de protección contra el diablo, contra Satanás, si queréis decirlo, de esa manera. Yo he anotado todas las que ha traído Ibn Al-Qayyim, porque las trae, pero no trae la referencia, en qué libro se encuentra el hadith, simplemente trae los puntos, ¿sí? y os voy a contar una anécdota. Ahora os voy a decir qué he hecho yo. Lo que he hecho ha sido, o lo voy a presentar todo, cada uno con su hadith, en qué libro viene, en qué página, el número, y además he traído una explicación o una información adicional acerca de ello. le número,